Queridos amigos y amigas de Oración de Luz, antes de empezar con la oración, les queremos dar las gracias por ver nuestros vídeos y les invitamos a que se suscriban al canal y compartan las oraciones con sus familiares y seres queridos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, mi amado Jesús, qué grande y misterioso es tu amor por nosotros, pecadores. Nos entregaste tu vida en la cruz, cargando con nuestros pecados, sufriendo en carne propia la ignonimia y el dolor para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Te imploramos, oh Señor, que mires con misericordia nuestros corazones arrepentidos y nos concedas la gracia de la salvación eterna. que tu sacrificio en la cruz, oh Cristo crucificado, nos inspire a vivir de manera digna y recta, siempre dispuestos a imitar tus virtudes y a cumplir tu voluntad. En tus llagas encontramos la fuente de la vida, el agua que sacia nuestra sed, la luz que ilumina nuestro camino. oh Jesús, te pedimos que nos ayudes a cargar nuestras propias cruces con paciencia y humildad, sabiendo que tú estás siempre a nuestro lado, acompañándonos en cada momento de nuestra existencia. que tu sangre derramada en la cruz sea para nosotros fuente de fortaleza y esperanza, para enfrentar con valentía las pruebas y dificultades de la vida. ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han ofendido y a buscar siempre el bien de nuestros hermanos. oh Cristo crucificado, te suplicamos que nos concedas la gracia de un corazón renovado, capaz de amar sin medida y de entregarse generosamente al servicio de los demás. que tu pasión y muerte en la cruz sean para nosotros fuente de consuelo y de paz, y nos guíen siempre por el camino de la santidad. oh Señor, creador del cielo y de la tierra, te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas cometidos contra ti y nuestros hermanos. reconocemos que hemos fallado en seguir tus mandamientos y en amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. te pedimos humildemente que nos perdones y que nos concedas la gracia de una vida recta y de un corazón puro. perdónanos Señor, por nuestras faltas de caridad, por nuestros juicios errados, por nuestra falta de amor y compasión hacia los demás. perdónanos por nuestras actitudes egoístas, por nuestra falta de generosidad y de servicio a los más necesitados. te pedimos Señor, que derrames tu misericordia sobre nosotros y que nos concedas la gracia de un corazón abierto y dispuesto a la conversión. ayúdanos a ser mejores cada día, a amarte más y a servir a nuestros hermanos con generosidad y caridad. confiamos en tu amor y en tu misericordia, oh Señor, y te pedimos que nos fortalezcas en nuestra lucha contra el pecado y nos ayudes a ser fieles a tu voluntad. que tu santo espíritu guíe nuestros pasos y nos lleve siempre por el camino de la verdad y la vida eterna. oh Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado en nuestras vidas. gracias por tu amor inagotable, por tu misericordia infinita y por tu gracia salvadora. gracias por habernos creado a tu imagen y semejanza, por habernos dado la vida y por acompañarnos siempre en nuestro camino. te damos gracias, Señor, por todas las personas que has puesto en nuestro camino, por nuestras familias, amigos y por todos aquellos que nos han ayudado en momentos difíciles. gracias por las oportunidades que nos has dado de crecer y de madurar como personas, por los talentos y habilidades que nos has dado para servirte y servir a los demás. te alabamos y te adoramos, Señor, por tu grandeza y majestad, por tu sabiduría y poder. eres el Dios vivo y verdadero, el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. eres nuestro padre amoroso, nuestro amigo y nuestro guía. te amamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a amarte cada vez más y a vivir nuestra vida en conformidad con tu voluntad. ayúdanos a ser testigos de tu amor y de tu misericordia, y a llevar tu luz a todos aquellos que necesitan de ella. que tu nombre sea bendito por siempre, oh Señor, y que nuestra vida sea un himno de alabanza y de adoración a tu santo nombre. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, por favor apóyanos con un me gusta, déjanos un comentario, comparte nuestras oraciones y recuerda suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias por ver el vídeo.